Hola amigos del canal, ¿cómo se encuentran? En esta ocasión, ¿a dónde creen que me los traje? Hoy vamos a comprar la colección de juguetes de Burger King de la película Detective Pikachu Es una colección muy bonita según las fotografías que he estado viendo Hace mucho que no sentía esta emoción desde que era niño Vamos a ver, acompáñenme Vamos a ver a ver qué tal están los juguetes de esta colección ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco más en la bolsa vienen las instrucciones de cómo se usa Miren, el Mewtwo con una bola de Poder Psíquico Y las instrucciones, se le ponen los brazos instrucción 2, se aprietan los brazos y la lanza Vamos a ver si es cierto Y si se fijan como les estaba comentando las facciones del rostro no se parecen en nada a la del anime Lo hicieron más bien como en la película Que trataron de hacerlo un poquito más parecido a la realidad Ni las caderas se parece tampoco podemos ver que las piernas tienen movimiento y vamos a ver que función es la que hace ahora vamos a ver el siguiente que sería este de Pikachu también hace la gracia que se vean las pulseras y todo igual el folletito sin nada importante y en la bolsa las únicas indicaciones que trae las únicas indicaciones que trae es el botón de encendido en la parte trasera y aquí se aprecia que enciende las mejillas, vamos a ver si es cierto miren, estoy viendo que esta figura la hicieron con un poquito más de realismo que la figura de Mewtwo es lo que me estoy dando cuenta en cuanto al detalle y todo lo demás de hecho se ve el color un poco más intenso en persona que en el video miren, vamos a encenderlo aquí tiene la licencia de Burger King y de Nintendo no dice el año dice noviembre dice noviembre del 18 a febrero del 19 no sé por qué pero vamos a ver se supone que en este botoncito es donde enciende las mejillas y la colita está un poco flexible esta figura me gustó más que la de Mewtwo con su gorrito de Sherlock Holmes la siguiente figura que vamos a mostrar es esta de Bulbasaur vamos a ver qué tal viene esto sería más o menos lo que hace la figura de Bulbasaur si se fijan eso de atrás y de adelante son las lianas que vienen siendo de látigo cepa y lo que hace es que ustedes presionan las lianas de atrás y mueve las lianas de adelante como si fueran tenazas el folletito miren, primero les voy a mostrar la figura viene de un material demasiado colorido son demasiado intensos los tonos verdes y los tonos agua y si se fijan en el rostro también lo hicieron como la figura de Mewtwo demasiado realista asemejando a la de la película no asemejando a la del anime así sería por debajo miren, ahí podemos apreciar la licencia igual que en las demás figuras igual dice noviembre 2018 a febrero 2019 y vamos a ver la función que realiza ahora voy a ver la venganza ah si perro ah perro, con quesos tenemos ahora si, la siguiente figura que vamos a revisar es esta de Arkham vamos a abrirla miren, la bolsita de Arkham trae esta vara que viene siendo un lanzallamas se le mete el hocico se presiona la cola hacia abajo y lo dispara vamos a ver si es cierto miren, pues esa de llamas está demasiado largo para mi gusto no era necesario yo creo que aunque estuviera hasta aquí sería suficiente para que lo lanzara ahí trae las licencias de Pokémon Legendary y Burger King estas rayas que tiene Arcanine son pintadas yo creí que eran como calcamonía pero no, son pintadas miren el rostro esta figura también está realizada demasiado bonita las patas y todo lo demás ahora si vamos a ver lo que hace la próxima figura que vamos a revisar es esta de Psyduck dentro de la película esto fue uno de los personajes que menos me gustó como lo hicieron hicieron el rostro un poquito grotesco no sé esta es la figura la única instrucción que trae dice que mueve las alas cuando lo ruedas ahí trae una ruedita en la parte de abajo vamos a verlo como les comento que en la película no me gustó como le diseñaron el rostro pero en esta figura si que se ve muy 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 bonito el rostro se ve un poquito tierno el rostro la forma en que mueve las alitas también se ve muy tierno estas serían las rueditas que trae en la parte de abajo y así sería por la parte trasera vamos a ver la siguiente figura y última la última figura sería este vamos a abrirla este como ya lo había visto yo trae unos stickers vamos a pegárselos miren amigos y así con sus stickers pegados así es como quedaría la figura estos son los que llevan la parte trasera y estos son los que llevan la parte delantera y la única acción que dice según el empaque es que abre sus piernas así este ya se los mostré amigos es el cono del barquillo y esta sería la corona que siempre dan en Burger King para los niños pero en esta ocasión la promocional de la película Detective Pikachu esta sería la corona y con el clásico diseño que están utilizando para esta película una pared de ladrillos ahí les va una panorámica de la corona ya viéndola en persona el tamaño de esta corona está un poquito grande se me hace demasiado grande para la cabeza de los niños y por la parte trasera y pues amigos esta sería la colección que ha sacado hasta ahorita Burger King de la película Detective Pikachu espero que les gusten mucho estas figuras amigos si les gustaron déjenme en los comentarios cuál fue su favorita si ustedes también la tienen díganmelo háganmelo saber compartanme fotografías en mi Instagram o en mi cuenta de Facebook compartanmelas la verdad es que es una colección demasiado colorida con colores muy intensos y todas las figuras están muy bonitas realizadas hasta aquí dejo el video amigos les pido por favor que se suscriban a este canal visiten el canal de mi amigo Cesarín Pocket Monsters que está aquí en la pantalla final y además les dejo el enlace en la descripción del video muchas gracias por ver el video nos vemos hasta pronto adiós que tal amigos ya estoy aquí en Burger King pero estos p*** todavía no abren a ver a qué p*** ahora miren chau chau